Queremos que nos escuches Esto es para que lo gotes La gran familia se lidera hoy Esto es Don Pedro Lleva, lleva, lleva Y Vicente Así se bailan señores Vicente La cumbia, la cumbia No deja de sonar Este es el nuevo ritmo Que te vengo a contar El ruido saca Ahí está para los activos Para los químicos El gordo, el chavo Roberto Parcial 100% de poder esta noche Y dice Como Dice Del cielo bajó a un poquito Al cirque barrio despreciado 100% respetado Oye Rico Dice Venga el sabor esta noche Dice para el barrio Regresaré Conde vos regresaré Al salvaños Sabor Bienvenidos a bailar Dice porque no somos de la India Ni mucho menos de Japón Somos de Huizcolotla En donde nace El puero cabrón Al salva ese choclo mayor Y Chocombulco Puebla Que llores de guitarra Dice Venga ese sabor esta noche Dice así No deja de sonar Este es el nuevo ritmo Que te vengo a presentar Dice El viento sopla El fuego arde Ahí está el póster Toca todo padre No dejes de tocar Al ritmo de este tema Así se goza Así se baila y se goza La música sabrosa El vaso de esta cumbia No se la van a acabar Dice para Verónica Que no está donche Dice Ya no quiero geografía Y mucho menos historia Lo único que quiero Pedirle a este seta Que si quieres ser de mi novia A esta partida hay pelón arsi Lleva Rubemhaje Ahí están los bandas de los pañales Este conejo Este rock 100% de Mozart Dice por el placer de ser Lleva Ay cómo dice Ahí están los bandas de Oaxaca Ahí están las bandas de Oaxaca Ahí está el par stat isolate el galán, 100% borrancho dice, dice porque adoramos la adicción, también la dragadicción y por eso apoyamos a The Buster, la mejor organización para las calles, las cachorras deja de sonar, ahí estamos las traviesas, la pequeña traviesa dice has acabado, no queremos distorsión, escucha este sonido que te llena de emoción oye sonidero, ya no dejes de... al ritmo de este tema, si se goza de verdad moviendo la cadera y todo lo demás, al paso de esta cumbia, no se la van a acabar el rebelde de la dinastía oye la dinastía, monstruera, buenas noches sonido, tengo un ser ahí está para el gabachito, adicción de Lalo, ahí está para la B.A.P. ¿Ya está?